Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión presento a una modelo española. Ella es Natalia Lozano, es influencer, modelo y creadora de contenido. Ella nació el 6 de abril de 1989 en Madrid, España bajo el signo de Aries. Esta modelo es muy conocida en Instagram siendo muy popular, promoviendo diferentes marcas, así como ser embajadora de varias de ellas, además publica accesorios, estilo de vida y más. Comenzó oficialmente su línea de modelaje en 2016 y ha trabajado para agencias de modelos, colaborando para algunas marcas. Ella mide 1,68 centímetros, sus medidas son 39, 34 y 44 pulgadas. Su cabello es oscuro y sus ojos son cafés. A esta modelo le fascina el modelaje y las mascotas, así como viajar y la belleza. Gracias por mirar, por favor no olvides suscribirte y darme pulgar arriba. Hasta la próxima, chao.